Muchas gracias amigos por continuar en compañía de Notivision. Giovanna Salazar, la Miss La Paz, ha defendido la respuesta que brindó en el certamen de Miss Bolivia y que ha provocado tantas burlas y bromas. Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Gracias. Esa fue la respuesta de Miss La Paz, que horas después desató una ola de críticas en redes sociales y también memes. Giovanna Salazar habló con Notivision esta jornada. En un contacto telefónico desde Santa Cruz ratificó su respuesta y asegura que fue correcta, aunque admite que le faltó justificarla. Porque no les gusten o critiquen los certámenes de belleza significa que van a dejar de existir. A mí puede ser que no me guste el fútbol o sí, pero no por ende va a dejar de existir el fútbol, ¿no es cierto? Bueno, yo lo tomé de esa forma. ¿Cómo ves los memes? ¿De repente te hacen reír o no? ¿Le encuentras humor o no? No, sí, 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 hay varios memes que me hicieron reír. No, no, son cosas del momento. Más bien estoy feliz porque estoy siendo conocida para bien o para mal internacionalmente. Salazar cree que es juzgada fuertemente solo porque es Miss. Yo estoy segura que si, no sé, ese comentario hubiera venido de alguna otra persona, no lo hubieran tomado así, pero el estereotipo de las mises lo que quieren es que digan lo mismo todos los años, ¿no? Quieren que le echen flores, que hablen sobre la bondad, sobre la paz mundial, cómo ayudar a las demás personas, yo soy clara y concreta. La representante soporta con firmeza las críticas y asegura que no llegaron a deprimirla. Sí, hubo errores, hubo errores, hubo nervios, hubo nervios, pero yo estoy feliz y estoy segura que es lo mejor de mí. Deprimida no estoy y en realidad esto no afecta mi forma de ser. Sigo siendo la misma mujer amigable, sociable y listo. O sea, esto no va a costar para nada mi vida normal. Lo evidente es que nuestra representante fue posiblemente la más conocida y mencionada por los paseños, en los últimos años.